Se llena mi corazón de orgullo por mi envigado, por mi envigado, juntos cantamos, una ciudad que trabaja por lo social. Hoy fue un día para sonreír, para mirar el cielo envigadeño y ver el sol brillar. Fue un día para celebrar el color de la alegría y el orgullo de pertenecer a la ciudad señorial. Hoy fue la oportunidad para revivir, para devolverle la esperanza a la ciudad. Fue un día para hacerle un homenaje a la fuerza que llevamos en el corazón y que se ve materializada en el alma pujante de nuestros silleteros. Resistencia, resiliencia y pujanza son las palabras que resumen nuestra jornada de hoy. Una expresión de las costumbres que nuestros abuelos nos heredaron, que llevamos en la sangre y que se ve reflejada en las obras, la cultura y la calidez de nuestros habitantes. No paramos en época de dificultades, apoyamos a nuestros silleteros. 27 silleteros de la zona rural, de la vereda Perico y de la vereda Pantanillo. Hemos logrado conseguir el apoyo de la empresa privada, pero también el apoyo del municipio. Y hemos realizado esta exposición hoy sábado, acá en el Parque Principal, para que todos los envigadeños se enteren de la riqueza de nuestro campo, de la riqueza de nuestros campesinos. Gracias infinitas, silleteros de Envigado.